Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. Aquí tengo un col, y cuando aprendas esta sabrosa receta, no lo comerás de otra manera. Primero vamos a asegurarnos que nuestro col esté completamente lavado. Luego de eso solamente usaremos la mitad, así que lo cortamos. Mira, solo usaremos una parte de este col, ya que es bastante grande. Pero si en tu casa tienes uno pequeño o uno mediano, tendrás que usarlo completo. A este col retiramos la parte del centro, y luego lo vamos a rallar con un rallador de queso. Me gustaría saber cómo se le conoce a este col en tu país. En mi país, que es República Dominicana, se le conoce como repollo. Y como ves, una vez rallado todo el repollo, solamente usamos la mitad, y mira cómo se ve. Es recomendable también que una vez cortado de esta manera, lo volvamos a lavar. Primero vamos a empezar con el aderezo. Mira, aquí tengo una taza de crema, Heavy Cream. Y lo que haremos es convertirla en crema agria. Para eso solamente vamos a agregar una cucharita de limón, y vamos a dejar reposar esta crema agria unos 5 minutos. Pero si encuentras la crema agria en el supermercado, también la podemos utilizar. Y continuando con los ingredientes, aquí tengo una zanahoria ya pelada y lavada. A esta zanahoria también la vamos a cortar en rallador de queso. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué país me ves. Para así me darte un saludo y un fuerte abrazo en el próximo video. Y quiero mandar un saludo bastante especial a Karen Cerda desde Los Ángeles. Una vez la crema agria haya espesado, vamos a formar nuestro aderezo. Para eso vamos a utilizar media taza de mayonesa. Vamos a esparcirla y luego vamos a agregar una cuchara de vinagre blanco. Y vamos a integrarlo con la mayonesa. Y a continuación vamos a agregar nuestra crema agria que hicimos anteriormente. Continuamos agregando dos cucharadas de azúcar, que nos va a servir para balancear los sabores ácidos de la receta. Continuamos agregando media cucharada de pimienta molida y una cucharada de sal. Y una vez listo el aderezo bien mezclado, vamos a reservar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte en YouTube como Gustillos Recetas. Y activa la campanita para que siempre te lleguen las recetas. Mira, ahora en un recipiente grande vamos a agregar primero el repollo o la col. Recuerda que solamente rallamos la mitad de la col. Y también voy a agregar la mitad de la zanahoria que piqué, ya que la zanahoria es bastante grande. Y poco a poco vamos integrando nuestro aderezo con la ensalada. Y como podrás ver, esta es la famosa ensalada de KFC, la col slab. Sin duda es una total delicia esta ensalada. Esta receta es la receta más sabrosa de col que comerás en tu vida. Este tipo de ensalada se utiliza mucho en asados, como acompañamiento y también para pollo frito. Con esta preparación ya la ensalada sabe rica, pero más rica sabrá una vez la dejamos reposar en la nevera al menos una hora. Solamente utilicé la mitad del aderezo que hicimos. Así que también lo guardaré en la nevera para cuando haga la otra mitad de mi col. Me llamo Saúl de Gucillos Recetas. Muchas gracias a aquellas personas que comparten los videos y miran las recetas hasta el final. Chao.